De nuevo, el instrumental para la melodía mundial Los sabrosos de Zipa Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo me hablan de amor Aunque pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no de mí Creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas y rosas de mil colores Y ya sufrí lo que debía sufrir Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no lo hago creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Muero por tenerte aquí Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor